El gobierno entrerriano anunció el cronograma de pagos para este mes. Hoy viernes 29 van a percibir a más de casa y beneficiarios de la ley 4035. Para el lunes 2 de julio, policía y el servicio penitenciario. Para el martes 3 de julio, el Ministerio de Salud. Miércoles 4 de julio, jubilados hasta 3.000 pesos. Jueves 5 de julio, la Administración Central, la Dirección Provincial de Vialidad, el COPNAF, y jubilados desde 3.001 pesos hasta 4.000. Pasando al viernes 6 de julio, docentes y administrativos del Consejo General de Educación con documento en 20 millones, uno en adelante. Para el martes 10 de julio, docentes y administrativos del Consejo General de Educación con documentos desde 001 hasta 20 millones y jubilados desde 4.001 pesos hasta 5.000. Para el miércoles 11 de julio, trabajadores de la UADER, docentes y no docentes de escuelas privadas, empleados del Poder Judicial, magistrados y funcionarios del Poder Judicial y jubilados desde 5.001 pesos hasta 7.000. Jueves 12 de julio, funcionarios del Poder Legislativo, del Tribunal de Cuentas y del Poder Ejecutivo y jubilaciones mayores a 7.000 pesos. Viernes 13 de julio comienza el pago del medio sueldo anual complementario.